Música Mi nombre es Lucía Hernández, Maya Sotzil, actualmente soy estudiante de la maestría de estudios de intervención feminista y también he estado trabajando en un colectivo de mujeres para hablar sobre los derechos de empleadas domésticas y también sobre hablar de los derechos de salud humana y ambiental. Y pues respecto al 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, pues también es conmemorar a las hermanas Mirabal, que fueron asesinadas por luchar de sus derechos y a todas las mujeres del mundo, que lucharon, que dieron la vida por una vida justa. Ahora pues es necesario organizarnos, tomar espacios públicos y pues defender de nuestro cuerpo y territorio. Música Música Música